Ahí escuchamos entonces la palabra de Alejandro Delfino y Alejandro Barbaro, mencionando cuáles habían sido las fallas de este Banfield y también mencionando un aspecto que habíamos hablado al comienzo de este programa. Exactamente, avala lo que me parece a mí, ¿no es cierto? Y lo dice un jugador desde adentro del campo de juego. Y otra cosita que noté que no me gustó mucho en el campo de juego, con el ingreso de Alejandro Barbaro, pidió mucho la pelota y no se la dieron. ¿Te pareció? Me pareció, no, nos pareció un montón porque estábamos ahí. Esperemos que no sea nada que nos haya parecido solamente, ¿viste? Seguro que sí. Pero hay cositas que no están claras en Banfield, ¿eh? Seguro, no, los juveniles deben tener inclusión en el equipo, deben tener protagonismo y deben ser acompañados por la gente que realmente tiene experiencia y que sabe muchísimo de esto. Así que la verdad que le vendría bien a ellos tener más participación y hacerse sentirse parte de este banque, ¿no? Faltan tres partiditos o cuatro y a barajar y dar de vuelta, ¿eh? Ahí se verá la verdad de la historia. Ahora, ¿tanto se especula ante un final de temporada, ante un final de contratos, ante un final de algunos ciclos? ¿Tanto es así? Sí, sí, es complicado. Es bastante complicado. Desde el preparador físico que sabemos recientemente de que no va a seguir, eso ya te lo puedo confirmar. Bueno, es un adelanto. Es un adelanto, sí. No lo quieren hacer ahora para no hacer ningún movimiento. Hay jugadores que no quieren borrar para no hacer ningún movimiento y que se pueda manejar bien el vestuario. Pero bueno, cada uno sabe muy adentro quién se queda y quién no, a quién le está costando renovar y a quién no le quieren renovar. Y bueno, pasa por ahí este final de campeonato. Bueno, bien, veremos qué es lo que sucede. Hablábamos con Juveniles y también tenemos que hablar del equipo de Reserva que también empató 2 a 2 frente a Godicruz. Los goles de Banfield los anotaron Gerardo Maciel y Luis Solignac, que ha convertido varios goles. Luis Solignac, el delantero que ha llegado el año pasado. Hay que decir que el empate transitorio de Godicruz lo convirtió Juan Garro, perdón. Y el empate final llegó casi finalizando el partido por intermedio de Diego Sevillano. Banfield estuvo formando con Franco Grassi, Santiago Ladino, que volvió al equipo de Reserva, Fabio Segovia, Gonzalo Oviedo, Federico Sarove, Gerardo Maciel, Juan Ezequiel García, Diego Molina, Cipriano Trepo, Cristian Molina y Nicolás Bauchet. Cristian Molina concentró por primera vez, ¿no? Como habías mencionado en el programa anterior. Concentró por primera vez, quedó afuera. Lo que pasa es que se sabía que iba a quedar afuera si no había ningún lesionado. Lo están llevando a los chicos de a poco a tener rodaje en el tema de concentración y rodearse de todo lo que es muy diferente a la reserva o a las inferiores, que es con el plantel de primera. Así que es una buena oportunidad para los chicos de ir rodeándose. Seguro que sí. Y siguiendo en la misma línea, dejame completar con el fútbol amateur, que ha tenido una jornada excelente, ganando todos los partidos frente a los Andes. Ese clásico que tiene Banfield los ha ganado todos y es el nuevo líder de la zona A. Además de conseguir buenos resultados, los chicos han quedado punteros de la zona A que era liberada hasta la fecha que se jugó por Arsenal. Se quedó con todos los puntos en juego. Entonces, como decíamos, en donde convirtió 22 goles en toda la jornada y solamente recibió uno en contra. ¿Bien? Así que tenemos que decir que es el líder con 96 puntos, el segundo es Boca con 93 y el tercero quedó, en tercer lugar quedó Arsenal en la zona A. Así que hay que ver Banfield cómo sigue, está buscando la clasificación después para la zona campeonato directamente. En el campo de deportes, la séptima, octava y novena fueron las que jugaron. La séptima ganó 3 a 1 con goles de Sanabria, Sierra y Sepúlveda. El tanto del descuento y único de los Andes en toda la jornada fue de Paredes. La octava, Banfield ganó 3 a 0 con goles de Sechini, Requena y Gómez. La novena goleó 8 a 0 con goles de Jiménez, 2 de Villagra, Molina y otros 2 de Lobo, sumados al doblete de Fernández. En Villa Albertina jugaron las categorías más grandes, la cuarta, la quinta y la sexta. Hay que decir que la cuarta ganó 4 a 0 con goles de Andrés Chávez, Sánchez y Adrián Reta. La quinta ganó 2 a 0 con goles de Salazar y Emiliano Terzaghi. La sexta ganó 2 a 0 con tantos de Lugo y Liparote. El próximo sábado Banfield se mide con Nueva Chicago, así que, como decimos, se está buscando seguir estando en los puestos de vanguardia para clasificar a la zona campeonato. Hay varios apellidos que se repiten semana tras semana mientras vamos dando los informes de las diferentes divisiones de Banfield y que se afianzan como ya futuras promesas del Club Atlético Banfield. Esto invita a felicitarlo al gringo Wenzel y en nombre del gringo Wenzel a los Barreiro, a los Tano Cinto, a los Pedro Soma y a todos los técnicos de las inferiores que están laburando espectacular. El primer lugar está a la vista en todas las inferiores yendo a primera y está a la vista en reserva estando ahí a unos puntitos y está a la vista con los chicos que están llegando a primera división. Totalmente. Así que desde acá un saludo muy grande al gringo que es un laburo, un tipo bárbaro y un laburo espectacular. Exactamente. Y también aprovechamos, ya que estamos en el tren de juveniles, antes de irnos al corte mostrándote el telón, saludar a Emiliano Armenteros, que ha tenido la oportunidad de llevar al Rayo Vallecano. Y digo llevar porque realmente fue una de las figuras de este ascenso conseguido por el Rayo Vallecano a primera división. Ha jugado el último partido, ha ganado el Rayo 2 a 0 y Emiliano Armenteros ha convertido un gol. Así que es una buena oportunidad para felicitar a la distancia por ese logro tan importante que ha conseguido. No es fácil la segunda de España, no es fácil hacerse notar allí. Y bueno, Emiliano lo ha hecho, así que felicitaciones. Estamos felicitando a muchos ex Banfield que andan por el mundo. Sí, les está yendo muy bien realmente. La verdad que eso también habla bien del laburo desde abajo de Banfield hasta que llegan a primera y que se van. Sí, porque hay muchos que por ahí sacan jugadores pero se pierden, no se van y se pierden. O terminan volviendo. Muchos también queremos que vuelvan algunos jugadores porque es un orgullo tener a un Zitanich, por ejemplo, en Banfield. En su momento hubiera sido bueno tener a un Sibeli, a un Paleta. Pero bueno, realmente hay que decir que a muchos les está yendo bien y bueno, hay que mencionarlo también y saludarlos y felicitarlos. ¿Le gustaría que vuelva Darío Zitanich? Y a mí me gustaría. ¿Le gustaría? Sí. Siga con el programa. Uf, pero no, ¿se aviene o no? Usted siga con el programa. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que venga Darío Zitanich? Y a mí me gustaría. ¿A vos no te gustaría? A mí me encantaría. Ah, bueno. Hace un mes atrás tiramos una bomba que podía venir un delantero espectacular a Banfield. ¿Podría ser Darío Zitanich? Un delantero. ¿Es un delantero espectacular? Un delantero campeón. ¿Un delantero campeón? Igual. Esperemos. El tiempo será el testigo. Lo que no vamos a esperar es ver el nuevo telón de Banfield, ¿no? Que lo adelantamos aquí con imágenes que, bueno, que agradecimos en su momento por habernos permitido tomar esas imágenes y darte el adelanto del telón que Banfield iba a estar estrenando. Y finalmente, bueno, contra Godoy Cruz apareció, ¿no? Esa nueva bandera con la frase en la parte baja, esa que dice somos el 70% del sur, contala como quieras. Contala como quieras. Qué grande, Pipo. Qué bien que estuvo con eso, ¿eh? Fijate, ¿no? Qué bárbaro. Manejalo. Manejalo. Así que, ¿te parece? ¿Nos vamos con eso al corte? No, dale que lo quiero ver, sí. Así lo disfruta toda la gente. Pausa, enseguida venimos. Con el telón de Banfield, nos vamos al corte. Con el telón de Banfield, nos vamos a ver. Con el telón de Banfield, nos vamos a ver. Con el telón de Banfield, nos vamos a ver. Con el telón de Banfield, nos vamos a ver.